tuvo que rebordar de la lluvia pero nuevamente están ocupando sus lugares este es Juan Carlos García que toma el lugar del señor César Tapia conecta Mancilla un batazo profundo por el derecho el carnero hacia atrás, hacia atrás la pelota sigue sigue, sigue y se fue un rum del emergente Manuel Mancilla su primer cuadrangular en la temporada y como profesional muchas felicidades para Mancilla de tres carreras enorme por todo Jardín Derecho y la pizarra se mueve diez carreras contra tres todavía en favor de los Pericos de Puebla ahí vemos el estacazo de cuatro esquinas por parte de Manuel Mancilla su primero de la temporada y de su carrera la ventaja todavía es considerable de siete carreras ahora en favor de los Pericos Erick Rodríguez en la caja de bateo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!